Antes de que empiece el video mis amigos pues quiero agradecer a todas estas personas que ponen mi código de creador en la tienda Les agradezco y muchas gracias a cada uno de ustedes por su apoyo mi gente por seguir aquí Apoyándonos con ese código de creador, ahora si vamos a seguir con el video ¿Dónde vamos? Donde tú quieras baby, márcale Tú marca, tú marca Él es el anfitrión, tú márcale Ah no, a donde quieran Ok, voy a caer aquí porque tengo que ir a bailar, vamos por eso, al yate Pero eres muy buena para jugar Sanobis ¿Cómo? Eres muy buena para jugar tú Ah gracias Y yo espera No hay que hablar de cosas tristes mi hijo No hay que hablar de cosas tristes ¿Y el delgado? No es el delgado El delgado ¿Quién es más bueno Sanobis, el joker o tú? El joker, el joker El delgado, mi pelado El tano, el tano es el crack ¿A poco es más bueno el tano que el joker? Se muere yo que yo no lo volví a ver por mi Mi canal comentar Comienzo para pegarle al perro Entre ellos dos se dan pero no hace galerca Y ya valieron el platón Ufff Vino un escuadrón Ufff Ah no, un trio Un trio, viene un trio Ah no, un escuadrón completo No hay que hablar de un poco No hay que hablar de un poco No hay que hablar de un poco ¡Fuera! ¡Existe el Deadpool! Ah está abriendo el cofre Venga, aquí abajo hay un cofre Hay mucho amigo Aquí abajo hay un Deadpool Aquí abajo hay un Deadpool Pues de hecho hay un cofre standard Hay un montón de cofres aquí Más, cayó gente de verdad Si güey Mira, Mouser mismo Tengo el Deadpool Pero si te levantas delgado Te voy a ir a matar en caliente Detrás, Edgar, cuidado que el Deadpool está acá Atrás, ahí, ahí, ahí Toma, Eldrian Toma, ven, ven, ven Toma un segundo Toma un segundo Muerto, muerto Pero hay gente, hay gente Ah, hay gente, gente Siiii Se me cagaron las balas Está una bala Buena Cuidado, cuidado, cuidado Creo que las doy, Edgar Más, no juro Ah, caray, es mi equipo No hay gente Agarren a la Eldrian Detrás, cálgatelo para acá Aquí está, aquí está Aquí está, aquí está Revivalo aquí Ya cubrí Ya cubrí Ya cubrí Esperenme, esperenme Gerata, no supero tu Tu jugada de la otra vez Jajaja 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 El sniper El sniper Ah, la de Deja la de Deja la de PUM Jajaja Jajaja Vale, ok, eso va Si, voy, ok No lo puedo superar Ya la tengo grabada para subir la vida de file Si, tienes que hacer esas Files Esas feos Nosotros están abajo Vamos, vamos, vamos Concha, concha Estoy abajo, ¿yo ve? Si, por aquí están Yo maté a su compa A una gata Tengo esta escopeta de asco, que a mí no me gusta para nada A ver Buena Ahí viene, ahí viene Mira, trae un toque, mira, todo un toque Buena, buena Cuenta, cuenta, cuenta Cuenta, cuenta, cuenta Lejé como 5 de vida nomás Cuenta, 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 cuenta No, 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 no ¡Balaxi! ¡Buena! Vamos a llegar, vamos a llegar, están dos muertos, vamos, vamos. Van subiendo por allá, le van subiendo al Tano. Claro, ya cayó, cayó, cayó. Ya van a andar subiendo al Tano, al Tano primero defiendo y ya. Sí, ya viajaron acá todos los que van a matar al Tano. ¡Hijo de su...! ¡Eso es tan malo! Sí, yo te sabría contestar. Son por defenderse, Delgado. Tienen la culpa de todo. ¡No, si andaba acá el chico, igual! ¡Ey, llévense las armas del Edgar! ¿Quién te lleva esta escopeta? ¡Ey! Delgado, mira nada más que loot llevas. Y así estás escondido en ese arbusto. ¡Ey! Tanobi, tú puedes llevarte esta, mijo. Sí, yo tengo... Están para el Edgar, para que se lleve esa Edgar. No. Ahí puse saltadera, ahí donde marqué. Sí, yo les pregunté. Voy a revivir al Edgar aquí. Lota nos pone pared. Voy a revivir al Edgar aquí, mi madre. Oye, mi hijo, ¿no? Están diciendo que no voy a caer en ese pilote. Sí, yo les decía, yo te pregunté. Llevo 3 kills a la doña. Qué bueno. Nadie me preguntó, pero es que me sorprendo. Tengo otra saltadera, papi. ¡Hala! ¡Qué saltadera! Vamos al Edgar, aquí la escopeta. Gracias, gracias, gracias. Toma el Edgar, acá tengo balas. Ven acá tengo balas. Yo tengo la saltadera. Ahí, hasta ahí, ¿qué tal nos tumban? Míralo. No, ¿cuáles nos van a tumbar? Vamos a jugar, vamos a jugar. Vamos pa' acá. Disparan, disparan. Ya me hago pa' acá. Sí, caí con uno. No, no. Le quité 95, le quité 95. Está muerto. Que se los maten los 3, están 5 de pie. Buena, Delgado. Necesito loot. Tiene más gente arriba. Te dejan a... Lo maté. Tiene el bot. Lo tengo aquí. ¿Dónde me ayudaste? Aguanta, aguanta, vamos. Aguanta, aguanta. Ahí va uno con una bazooka ahí. Ahí va uno con una bazooka. What the fuck? Ya, no, no. De ahí atrás. Venga, 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 venga. Ah, no eran amigos estos. El Delgado. Ah, no, también está ahí. Si yo maté a uno de un gran caso. Échame agua, Delgado. Échame agua. Échame agua. Tranquilo y gané frío. Es el delgadero. El le cae un aléxido. Es el tipo de petaje. Se lo anda a contra, mi madre. No, nada. No, nada. No, nada. No, nada. Quiero matar con ustedes, pero no quiero matar a mi ¿Muerto otra? ¿Muerto? Que alguien me mató a mi Monta la tarjeta que queda Dos, dos, dos Tendrán No, no, no. ¿Qué están aquí? No, no, no. A ver que no la construyen Creo que están dos separados Bueno, están haciendo un 4 Y si nos hubiéramos traído la lanzamisil Ah, mira Simón, todos son 3 allá Y acá está el otro Ya se déjalo, primero hay que preocuparnos o nos quedan mal Déjame, me descomodo bien, tengo mi pose de gamer pro player Y me sentaron a que era de un caldazo Es que yo dije, yo dije, no hombre, aquí este vato, aquí lo deleteo Hombre Aire el Gerasi fue por su bar Sabes, mi hijo Uy, perro Nada más que lo veo, ¿dónde hacemos la cabeza? Estos perros me están dilateando a los dos lados Estos culos Ande perro, ¿de dónde? Ah, viene por detrás, atrás, atrás Este perro, ¿dónde salió? ¿Qué pedo? Ah, box, aquí te revivo, que me caes Y ya he subido otro Gerasi, cuidado Y ya he subido otro Gerasi, cuidado Esta novia lo tiene muerto Pero hay dos, hay dos Y peleas Gerasi, peleas, peleas, peleas Y lo veo ¿Dónde está? Está arriba del árbol, arriba del árbol Ya cayó el perro, hubiera estado arriba del árbol Allí quedas abajo Si hubiéramos revivido al bot La neta Justo Mira, hasta novia con el destino a todos Mira, mira nomás Al primero Buenas, están, no Buenas Yo voy a dar primero y esto me muerto al siguiente Buenas Buenas Ah, Riviera loco. Muerto también. Qué buena, Tano. Sáquese. ¿Pescadito no trae el culo? No, eso se va a saber jugar, gente. La payasada. Uy, qué perro. Las pirañas. Uy. Uy. ¿Ya te contaron a la morra que tiraste ahí a mi, Tano? Ya. Uy. 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 Agarra los bots. Agarra los bots. Agarra los delgados. Y lánzaselo. Insta, ¿no? Guardadín, ¿es la puerta ta reputada? No te vienes. No te vienes. No te vienes. No te vienes. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.